Principios Pedagógicos. Significado. Busca promover aprendizajes que sean significativos y pertinentes para las infancias a partir de experiencias que consideren sus conocimientos e intereses. Permite el reconocimiento y valoración de niños y niñas, quienes se desarrollan y aprenden en familias y contextos socioculturales que les entregan saberes y experiencias previas, enriquecedoras y fundamentales para su aprendizaje. Construcción de aprendizajes significativos. Considerar en las prácticas pedagógicas los intereses y conocimientos previos de niños y niñas permite fortalecer la construcción de su identidad y sentido de pertenencia. El desafío de los equipos pedagógicos es otorgar sentido a los procesos de enseñanza y aprendizaje que construyen desde los párvulos, sus familias y las comunidades educativas y locales. ¿De qué manera se puede favorecer el desarrollo del principio de significado en niñas y niños? Organizando experiencias de aprendizaje que se relacionan con la vida cotidiana de los niños y niñas y disponiendo de recursos y materiales que les sean familiares, utilizando espacios de la comunidad que sean cercanos y conocidos por las infancias, pues se transforman en oportunidades de exploración, juego e interacción. Recogiendo y valorando los saberes y experiencias de las familias y adultos significativos como punto de partida de los procesos de aprendizaje, fomentando la participación activa de las familias a través de la construcción colaborativa del sello educativo y del proyecto educativo institucional. Te invitamos a conocer más sobre el principio pedagógico de significado, reflexionando sobre su importancia e incidencia para una educación parvularia pertinente y de calidad. Subsecretaría de Educación Parvularia